A través de un documento con datos preliminares de la situación del sistema carcelario en 2022, Juan Miguel Petit planteó al gobierno que se declare una situación de emergencia en los módulos 3, 4, 10 y 11 del Comcar, Cárcel de Canelones y la unidad número 5. Además que se conforme un grupo integrado por el Ministerio del Interior, Salud Pública, Mides, entre otros organismos, que implemente acciones como por ejemplo obras de mantenimiento. Según el informe al que accedió BTV Noticias, el comisionado parlamentario recordó que Uruguay ocupa el puesto 10 en el mundo entre los países con más presos, 408 cada 100.000 habitantes. En el caso de los hombres, el crecimiento fue en promedio de 4,7% y el de las mujeres fue de 13%. En cuanto a los indicadores de densidad y hacinamiento, Petit asegura que empeoraron en 2022 en relación al año anterior, mientras que en 2021 la densidad promedio era del 123% de ocupación, para 2022 ese indicador alcanzó el 129%. En particular se señala que hay muchos lugares con hacinamiento crítico como la unidad número 5 Centro Metropolitano Femenino con 165% de densidad, la cárcel de Canelones 142%, el Comcar 138, Salto 239, Artigas 199 y Maldonado 169%. El informe reclama que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo refuercen los gastos de funcionamiento de inversiones referidos a las políticas penitenciarias, el INR, AC, Mides y el sistema educativo.